Yo, yo mismo y Eddy ¡No, Eddy! ¿Qué estás haciendo? ¡Soy un cohete! ¡No valen cohetes! ¡Somos pájaros! ¡Haz tú también de pájaro! ¡De gancho! ¡Un embalón! ¡No quiero ser un pájaro! ¡Los cohetes espaciales aquí! ¡Los pájaros aquí! ¿A ti quién te ha nombrado jefa del cielo? ¡Hala! Ya me he cansado de ser un cohete espacial. Ahora soy un dinosaurio volador. ¡Pío! 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 ¡Perdito! ¡Bueno! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Te enseñaré a estar quieto! ¡Quieto! ¡Buen chico! ¡Eddy! ¡Más despacio! ¡Asustas a Lucky! ¡No puedo frenar! ¡No! ¡Hasta aquí aterrice! ¡En el nido! ¡Cuidado! ¡El pterodáctilo Eddy va a aterrizar! ¡Eddy, no! ¡No derribes mi castillo de arena! ¡Es que este es mi nido! ¡No! ¡Era mi castillo de arena! ¡Pero te lo has cargado! ¡No vuelvas a aterrizar aquí! ¡No aterrices! ¡Los cohetes no valen! ¡Más despacio! ¡Demasiadas normas! Yo lo que quiero es ir a un sitio donde todo el mundo quiera hacer lo mismo que yo. ¿Como tal vez una aventura? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Me voy de aventura! ¡Pero para divertirme a mi manera! ¡Con amigos como yo! ¡A todo trapo! ¡Siggy! Nos vamos de aventura Podéis venir también Una aventura especial Pero antes cantaremos esta canción Esta canción Esta canción Esta canción Esta canción Esta canción Nos vamos de aventura Y yo estoy entusiasmado A la aventura Allí nos vamos Estáis todos invitados Solo que esta vez Yo soy el único invitado Porque es mi aventura Muy bien Eddie está listo y preparado para pasarlo requete bien Pienso montar una buena fiesta Solo tengo que buscar el lugar perfecto Hola, Eddie Hola, Eddie Hola, Eddie ¿Eddie? Dime, Eddie Esto... ¿Tú eres... ¿Yo? Querías divertirte contigo, ¿no? Eh... Sí, claro Pues yo sé El mejor lugar Donde podemos hacer cosas Al estilo de Eddie ¿De verdad? Sí Todo el mundo preparado Todo el mundo listo Porque... Todos somos Eddie ¡Bien! ¡Qué guay! Nadie sabe divertirse tan bien como Eddie ¿Verdad, Eddies? ¡Guau! ¡Woo! ¡Tú lo has dicho, Eddie! ¡Hola, Eddie! ¡Hola, Eddie! ¿Ah? ¡Yuuh! ¡Bien! ¡Esto es una pasada! ¡Ya te digo que sí! ¡Bienvenido a Edilandia! ¡Te la quedas! ¡Eh! ¡Más despacio! ¿Cómo te voy a pillar? ¡No puedes! ¡Pibet! ¿A que sí? Eh... Pues supongo ¡Hola, Eddie! ¡Ooooh! 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 ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Vale! ¡No! ¡Esperad! ¡No podéis ir a izquierda y derecha! ¡Yuuh! ¡Aaah! ¡Uh-huh! ¡Ay, madre! ¡Aaah! 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 ¡Vá a ee! ¡Aığım! ¡Aah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Baja! ¡No! ¡Más alto! ¡Ay, madre! ¡Ah! 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 ¿Eh? ¡Yuuh! ¡Oh! ¡Por fin! Un poco de paz y tranquilidad. ¡Hola, Eddy! ¿Qué pasa, Eddy? ¡Buenas, Eddy! ¡Eddy! ¡Yuuh! ¡Estamos aquí! ¡Oh, no! ¡No puedo con tanto, Eddy! ¡Yuuh! ¡Espera, Eddy! ¡Ah! ¿Es que no podéis dejarme tranquilo? ¡Nos estamos columpiando! ¡Es que ninguno sabéis jugar como es debido, como hacen mis amigos! ¡No! ¡Que va! ¡No! ¡Qué guau! ¡Yuuh! ¡Cómo mola! ¡Yuuh! ¡Qué pasada! ¡Esto mola mucho! ¡Uf! ¡Te echamos una mano! ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo habéis...? Digo... ¿Cómo...? ¿Qué? ¡Soy un ave Tesa, de Tesalandia! ¡Yo soy un ave mía, de mialandia! ¡Ah! Pasábamos por aquí y creímos que necesitabas ayuda. Eh... ¡Sí! Necesito muchísima ayuda y de amigos de verdad. ¡Pues para eso estamos aquí! ¡Tú podrías ser un ave Eddy! ¡De Edilandia! ¡Mueve las alitas! ¡Ja, ja, ja! ¡Digo los brazos! ¡Vale! ¡Ah! 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 ¡Esto es una chulada! ¿Y ahora qué? ¡Pues ahora nos vamos a casa! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Los pájaros moláis! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 ¡Edilandia! ¡No te ríces en mí! ¡No puedes tener un castillo sin bandera! Eh... ¡Gracias! ¡No hay de qué! ¡Uh! ¡Ah! ¡A cubierto! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Buen perrito! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Puedo jugar a los pájaros? Ya no somos pájaros. Ahora somos delfines. ¡Qué buena idea! ¡Yo también lo seré! ¡Eddie! ¿Qué estás haciendo? ¡Jugar a delfines! ¿Ya no juegas a tu juego? Estoy cansado de hacer las cosas a mi estilo. Oye, ¿por qué no jugamos todos a los delfines? ¡Sí! ¡Vamos allá! A ver, ¿quién tiene palitos de pescado? ¡Soy un delfín hambriento!